Música Buenos días amigas, es viernes primero de julio Ya me voy a trabajar, ando media mala Porque estos días ha hecho como mucho calor afuera Pero en la casa he estado caliente también Pero en la noche frío Y luego cuando fuimos a San Francisco Como que me dieron anginas y todo Bueno, ayer este Nomás estuve en la casa descansando No trabajé y antier pedí el día Para quedarme con mis tíos el último día Que iban a estar aquí En Sacramento Así que pues ya A volver a la normalidad, hoy es viernes Voy a trabajar A ver si paro por un cafecito Si tengo tiempo, si no pues no Voy temprano Y que les voy a decir Y pues si Buen día Buenos días aquí estamos Yo y yo Estamos comiendo El agarrón El bacon Y sausage Huevo Y pancakes Y su jugo Aquí está su jugo Su jugo de manzana Y le jaya a todos Hola Hola Y pues yo me agarré algo Sencillo Ahí está Un chocolate Y un All American Dunkin' A ver que rollo Sale pues Amigas Buenos días Es sábado Dos de julio Y son las once de la mañana Vamos a la casa de la mamá del pollo A desayunar Unas gorditas De frijoles Y con chorizo Y papas con chorizo Un ratito Estamos oyendo ahorita En las noticias Pues en la radio Que acaban Bueno no acaban Les dieron un balazo Al cantante de la MS En el cuello Estaban diciendo Que según fue por alguien Porque anduvo con una muchacha Y un narco Etcétera Pero estoy haciendo apoyo Que a veces No precisamente Tienen que andar Con ellos Sino que a veces Las muchachas Es la que anda de volada Y pues le agarran coraje A quien sea Puede ser cualquier hombre Pues no tienes Precisamente que ser un cantante Y ya por eso Los matan Si tienen poder O tienen armas ¿Qué opinas al respecto Mi amor? Sí No pues Es de todo Aparte Los tiempos Hoy en día No son los mismos Y ahora ya Cualquier cosita Cualquier mirada Cualquier este Comentario Por decirlo así Que lo digas Con mucho respeto Este La gente que Por ejemplo La gente que andan mal los pasos Obviamente Una Andan drogada Dos Andan borrachos Tres Andan alterados Por las primeras dos Entonces Y encima Son bien machistas Con sus viejas Obviamente Que al momento Que ellos ven Que algo sucede Que no les gusta Y especialmente Con los Con los bandas Los grupos Los que están En ese momento Arriba del escenario Se sienten Ofendidos Se sienten Ahora sí Que les están Les están bajando El mandado ¿Y qué es lo que sucede? Pues traen Traen con qué Traen gente Traen O sea Traen todo Todo lo que Pueden hacer Daño Entonces Sucede eso Que un detallito Por muy mínimo Lleva consecuencias Bien canijas Este morro Ahorita todo el mundo Está sacando Sus 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 historias Sus historias Exacto Sus conclusiones Creyendo que es por una mujer Otros creyendo que Porque debía feria Otros porque O sea En realidad No sabemos Hasta que Y nunca lo sabremos Nunca lo sabremos La realidad Realidad Porque si es muy Algo como Como dice Nada Que fue un asalto Están sacando Aquí un asalto Pero como se iba Andando al carro Exacto Y luego aparte dice Que era un lugar Bueno es que hay Versiones diferentes Uno está diciendo Que el carro Iba andando Pero otros dicen Que se le acercó Alguien y le disparó En el cuello O sea Como alguien se va A acercar Y disparó En el cuello Se iba andando Que iba caminando Y se le acercó Y le dio un balazo En el cuello Otros dicen Que traía su escolta Porque no saben Que estuvieron Ayer Ayer hicieron El último soundcheck En el auditorio De México Porque van a estar Viernes, sábado, domingo Tres noches Que hicieron soldado Entonces Se supone Que ellos venían Con policía Con escolta Porque los escoltan Ahí en México Cuando tocan Grupos grandes Llevan Los llevan Policía en frente Y policía atrás Entonces Se dice Que se acercó Esa 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 Ese convoy De gente Peligrosa Y Empezaron a dispararle A donde él estaba O sea Exactamente En el carro En el estado Entonces Para Para que Ahora si que se salvó ¿Por qué? Porque la policía Que venía atrás Son los que empezaron A disparar A corretearlos Entonces ¿Quién Quién mejor Que los policías Que estaban ahí Y los de la banda Para decir exactamente Cómo pasó eso De la balacera Ya de lo que Porque lo que le pasó Solamente él sabe Si es que él hizo algo Él sabe Y si no sabe Pues está gacho Porque Sí Alguien que le quiera Hacer daño Nomás Que sí Existe mucha gente Que no más Quiere hacer daño Hando mala De la gripa Sí Es no mala De la gripa Amigas Este Y me siento Así como que Pero bueno Espérame Deja agarrar Handys De aquí atrás ¿Le traes un handy Sí Me da con maseca Para las gorditas Ya tengo hambre La cabeza Cuando fuimos Nada Aquí estamos Unas gorditas Como pueden ver Una roca cola Bien Que lo odian En sus festivos Hielos Muy bien Sí Estamos comiendo Ahí está León Luego Dijale Hola Ahí está Adrián Hola Adrián Hola Mi cuñada Mi cuñada Ahí está La hija de mi primo Poncho ¿Cómo se llama? Emilia 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 Ya 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 En Dij Le vamos Agregando Una letra Al nombre Para Hacer Hernanilla Ahí está Mi mamá Haciendo gorditas Mexican Style Estilo Aprovecho Lo que están comiendo Vamos a echarnos Unas gorditas Hola amigas Aquí estoy en la house Ya llegamos Ya limpié El leo puede hacer eso Pero ya limpié Me a pie Y Pollo está aquí Lavando los trastes Y viendo una película Miren que borroso se mira Mira Pollo ¿Borroso? ¿Sí? Mira Bueno Bueno Este Me tengo que empezar a arreglar Porque me voy a ir a la tocada Del pollo con él Nada más que no estoy segura Porque Tengo gripa Y no me siento bien Así que no estoy segura Si voy a ir con él o no Todavía no le digo Este Me gusta Si no voy Quiero ir con mi hermana A su casa No he visto su apartamento Sí No sé si voy a ir Yo creo que no Amigas Vamos a ir a comer Antes de Me va a pasar Me va a pasar ¿Me va a pasar? ¿Está bien? Vale Estoy con el pollo Mientras No pues aquí no más Este Toma ¿Puedo? ¿Me va a dar el rescate? Mañana Pues aquí vamos Bueno O sea Ya nos está aquí Vamos a ir otra vez Al mongol en barbecue Ya me pegó Mala gripa No voy a ir con el pollo Siempre asistocada Me la perderemos Este Como ya empieza la feria La semana que entra Voy para allá Diario Vamos a ir Vamos a ir Mongolim Si te atoja eso Mongolim Mongolim Micky 5-6 Algo más cerquitas ¿Eh? O algo más cerquitas A ver Déjame Mongolim 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 Bebé Hola bebé ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Leo ¿Qué estás comiendo? Dijo Va y no lo grabas Está grabando su platito ¿Qué estás comiendo? Di hola Di hola amigas Tiene la boca llena mamá Tiene Viste En su boca Amigas ya comimos Ya bebimos Ya no nos sentimos Sin ella Este Ya vamos a la casa Nos va a dejar pollo Porque él se va a tener Que ir a tocar Es todo A ver ¿Qué hago con Leo? Ver una movie o algo Ya limpiamos la casa O sea me falta el cuarto Pero mañana que llegue pollo Para que me También este Ya se nos llenó Una canasta de ropa sucia Y no vamos a dejar Que se enfrente Vamos a ir a lavarla Mira pasó algo ahí A lo mejor Haciendo el vlog ahorita Oh Oiga Espere Ay Dios ¿Todo feo eso? Qué sustos Por eso siempre tienes que ir poniendo atención Cuando alejas Sin textear Que los accidentes más feos son cuando Más textear Interrumpimos esta programación Para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal Y den like Sigan con Nosotros los chilos Nosotros los chilos Dale caballito Dale Dale caballito Dale 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 caballito Dale Uy Qué suave papi Mira, mira, mira ¿A dónde vas? Mira, mira, mira No agua No le abras No No le abras Porque te llevo para la casa Uy Dile hola a mis amigas Leo, dile hola Amigas Ya le hace falta corte Mamá, di hola Hola Hazte para acá Ven para acá Ok, vámonos para adentro Vente para acá pues No te vayas para allá O nos metemos Uy ¿Qué fue? ¿Es un cuete? Yo creo que ya no sirve el pelota que compré ¿Cuándo lo compraste? El del video Amigas Buenas tardes Vamos a ir a Old Sacramento A pasear a Leo Y con pollo Y luego lo voy a convencer De que me lleve un ratito Al casino Es sábado Hoy Ah no, domingo Es domingo Este pollo puede echar gas Ya pues estarás ¿O no? Sí, tú, venga ¿Pues estarás? Venga Caminando por Viejo Sacramento ¿A dónde vamos, Leo? Leo, ¿qué estás comiendo? A ver, ¿qué estás comiendo? Uh, paleta amarilla De plátano Vamos a ir a otra tienda de dulces Que está para allá Vamos aquí a ver qué es ¿Qué hay aquí? Ayúdame con esa puerta, ¿eh? Porque está piso aire Está ahogando con el chicle Quítaselo A ver, con el chicle ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Espera ¿Vale, vamos a hacer algo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo te enseñaje? ¿No? ¿Sobre de fotografía? ¿Qué es lo que pasa? No Oh Aquí quiere chile, mira, chile. ¡Muchos candies! Mira, mira. Mira, la paleta es grandeta. Mira, ahí arriba. El señor, mira. ¿Ya lo viste? ¿No? No, dile, señor. Una cita. A ver. Y acá está otro, mira. Mira, mira. Mira los candies. ¡Hola, amigos! Me hubiera quedado con mi otro teléfono. No me gusta cómo se ve esta cámara. Miren, bien oscuro, bien borroso. Ya llegamos, comimos pizza ahorita. Nos vamos a acostar. Hemos estado bien agüebonados el día de hoy. Mañana nos vamos a ir a un lake, a un lago, en Foulson, California. Así que, mañana es 4 de julio. Espero que nos las pasemos bien. Compré aquellos, este, aquellos cojincitos para los sillones. Esto se los enseñó de cerquita. 4 dólares cada uno en la Walmart. Están bonitos. bien lavadita. ¡Ay, papá! montamos. Gente, has cambiado de opinión. Ya no dices que conmigo eres feliz. Eso, dale recio, recio Dale caballito, dale Eh, dale caballito, dale Eh, dale caballito, dale Eh Eccolo mi già Eccolo mi già